¡Suscríbete al canal! El problema es el precedente que se sienta, si por robar unas botas a un militar le dan 5 o 4 años de cárcel, por llevarse misiles que cuestan cientos de miles de dólares le dan 3 años, que significa que no va a ir a la cárcel. Es una enorme agresión a la disciplina, a la moral y más que todo al concepto de soberanía y de defensa. No nos olvidemos que lo que ha ocurrido aquí es que se está liberando de culpa en los hechos, porque eso es, se lo está liberando de culpa aquellos que se sometieron a una potencia extranjera y que entregaron armamento militar de alta potencia, que además era parte de una transferencia tecnológica de una república amiga como la de China. Nos ha dejado en la indefensión, porque eran misiles que tenían un poder disuasivo importante, pero además de ello han de alguna u otra forma generado un malestar en la cooperación internacional que teníamos de China. Lo grave es que hoy la soberanía, de acuerdo a esta sentencia, no tiene reserva o protección jurídica, porque eso es lo que ha ocurrido en realidad. Se ha pisoteado, se ha puesto la cúpula militar al servicio de una potencia extranjera y ha entregado armamento de alto valor, de alto contenido y de alta potencia defensiva. Es lamentable lo que ha ocurrido, realmente el análisis jurídico lo ha hecho muy bien el doctor Héctor Arce en la entrevista hace un momento, pero dentro de la Fuerza Armada este es un mensaje realmente negativo, porque implica que cuando se atenta contra la soberanía, cuando se atenta contra la defensa del Estado, las sanciones serán mínimas. Tenemos generales, tenemos coroneles detenidos hace muchos años ya, por daño económico, por delitos económicos, por temas de corrupción, que obviamente tienen que estar detenidos, pero esto que es un atentado mayor que va más allá, prácticamente queda en la impunidad. Y allá lo que es grave, al ser una sentencia irrevisable porque no hay un tribunal superior, entonces no hay a quién apelar. Y no se puede iniciar una acción por otra vía porque rige el principio no's even even, es decir, nadie puede ser sentenciado o procesado por un delito dos veces. Es decir, prácticamente estos señores están, los que cometieron este delito en 2005, están quedando liberados con una sentencia que simbólicamente lo sentencia, pero que en los hechos no van a cumplir un solo día de detención. Ministro, usted hacía referencia a malestar en la cooperación de China. China estaba haciendo un seguimiento especial a este juicio de responsabilidades y si usted se ha reunido o tiene alguna repercusión sobre esta sentencia con este país hermano, como usted lo ha llamado. No, China no, China es muy respetuoso, China es un país que no interfiere en los asuntos internos, China la cooperación militar que la da, la hace sin condiciones, sin ningún tipo de cuestionamiento a nuestra soberanía. Pero claro, no es en el proceso ese de cooperación, cuando uno ha pedido material parecido, que da este antecedente. Un antecedente que no es fácil superar. Porque imagínese que un país le entregue a usted equipo militar de alta tecnología y que el que recibe ese equipo militar se lo entregue a una potencia, ¿no?, a Estados Unidos, que no es precisamente una potencia amigable con los países del tercer mundo, es una amenaza mundial. Póngase en el lugar de ellos. Repito, ellos son muy diplomáticos, ellos son muy respetuosos, no han hecho ni han opinado, usted ve, pero claro, uno lo ve, ¿no?, uno lo siente cierta reserva, no digo molestia, pero por lo menos cierta precaución por lo que acaba de ocurrir. No fue correcto de ninguna forma. Pero principalmente, como lo decía el doctor Héctor Arce, no fue correcto con la soberanía del Estado lo que se hizo en el 2005. No fue correcto con la seguridad del Estado. Nos han dejado en indefensión, esas decenas de misiles cumplían una función disuasiva en una frontera de nuestro país y fueron desmantelados, vergonzosamente, sin ningún tipo de argumento, ¿no?, sometiendo nuestra voluntad de Estado soberano a una potencia extranjera. Ahora, ministro, el otro día hablaba sobre este tema y la sentencia, el experto en armas, Samuel Montaño, y decía, esta sentencia, y también la criticaba, decía, nos da una muy mala imagen a nivel internacional. ¿Quién nos va a querer vender armas ahora? ¿Usted coincide en esto? ¿Cuál sería este impacto internacional? Así es, así es, yo creo, no coincido mucho con el señor Mendoza, creo que apellida, al que usted citó, Samuel Montaño Mendoza, no coincido, pero en eso sí coincido, ¿no? Es una mala señal a la comunidad internacional. ¿Con qué garantía un país amigo de Bolivia va a entregarnos, va a transferirnos material, ya sea vendiéndonoslo o dándonoslo como cooperación, si no hay seguridad que el que lo entregue a otra potencia no va a tener sanción, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Porque en realidad, hay que decirle la verdad, han quedado impunes, sentenciados simbólicamente por tres años, luego de 12 años de un trabajo esforzado, metódico, para demostrar algo que era muy claro. Aquí no hay mucho donde perderse. Fue muy claro que estos señores entregaron material que teníamos, que teníamos misiles, lo entregaron a funcionarios norteamericanos, lo desactivaron y se lo llevaron. Eso es, no hay mucho que probar. Yo creo que el problema con el tribunal no es tanto la valoración de los hechos, sino es lo que significan, ¿no? Cuál es la consecuencia y la peligrosidad contra el Estado boliviano de esos hechos. Han minimizado algo que es un gran atentado. Yo escuchaba también a las declaraciones del ex presidente Carlos Mesa, y él decía que sí, en mi gobierno nos pidieron, y yo les dije que bueno, que nos den otros y se los damos a cambio. Bueno, eso tampoco es una respuesta adecuada. ¿Quién es finalmente Estados Unidos para obligarnos a nosotros a entregar misiles y nos den otros? De igual, o él decía, o de mayor calidad. Eso también muestra de menosprecio a nuestra soberanía. Un Estado soberano, y eso está en nuestra Constitución, y no solo en esta, en las anteriores, es un Estado que no admite presión de ningún tipo, que toma sus decisiones, y que el poder lo ejerce en su territorio de forma ilimitada. El prestarse siquiera a hablar de eso, de intercambio de misiles, y peor si es gratuito, es inadmisible en un concepto de soberanía que está constitucionalmente establecido. ¿Quién se beneficia con esta sentencia? ¿Por lo que usted nos dice, los procesados, y también Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos va a quedar contento porque se ratifica o se legitima la acción contra nuestro país que se cometió en esa época. El presidente lo dijo ahora, pero hay declaraciones del año 2012 del general Antezana, que decía que, ¿por qué se había tomado decisión? Porque había el peligro de que el nuevo gobierno, que iba a encabezar el MAS y el presidente Morales, podían hacer mal uso de esas armas. Un poco que calificaba de terrorista, de extremista al nuevo gobierno. Bueno, entonces, esa era la justificación. Están los recortes, no se han perdido, sería cuestión de volverlos a mirar para ver esa argumentación. Obviamente una argumentación que no tiene ningún sentido, que no es más que un disimulo a la entrega, al entreguismo. Repito, quien pierde acá es el Estado boliviano, lo decía también el doctor Héctor Arce, la dignidad, nuestra soberanía. Quienes ganan, primero los que quedan impunes, que deben estar festejando en este momento. Segundo, ganan aquellos adversarios y enemigos de Bolivia, vecinos o no vecinos, que no ven con buenos ojos que nuestro país se fortalezca, se potencie y asuman la posición soberana. Y por supuesto, van a ganar aquellos que han sacado seguramente algún beneficio de esta decisión. ¿Cuál es el sentimiento que hay en las Fuerzas Armadas a raíz de esta sentencia? ¿Usted ha conversado con los militares sobre esto? Claro que sí, hemos comentado, no hay una reunión formal, porque no ha habido todavía, seguramente lo haremos en la reunión formal con el presidente del alto mando, pero claro, hay molestia, hay disconformidad, porque no puede ser, repito, que porque alguien robe un par de botas, un saco de harina, esté 10 años preso, y alguien que entrega misiles que cuestan miles de dólares a una potencia extranjera, quede libre. Ese tipo de injusticia no es bien vista por nadie. Estoy seguro que si usted hace una encuesta en la sociedad, la gente le va a decir lo mismo. Pero no es solamente la asimetría, es el sentimiento de que nuestra soberanía ha sido mellada. Y esa acción contra nuestra soberanía ha quedado impune. Ese es el sentimiento que queda. Ahora, ministro, esta sentencia hace jurisprudencia también. O sea, no solamente es lo que va a pasar con esta sentencia en este momento y en este caso, sino podría ser utilizada para otros casos. Exactamente. Repito, no hay ya posibilidad, porque no hay una apelación, al menos en las comisiones que hemos estado discutiendo ahora, no se ve una posibilidad de otra alternativa, de apelar a esta decisión, pero no puede quedar este precedente, nefasto precedente, sin que se investigue. Y ojalá sin que se sancione. Por eso es que se están viendo los mecanismos, y el presidente lo intruyó ahora, y lo estamos haciendo conjuntamente la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, viendo los fundamentos legales para iniciar una acción, de tipo judicial, que es la que corresponde ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es nada personal, también coincido en eso, hay gente muy valiosa dentro del Tribunal de Justicia, no sabemos cuál ha sido el rol de cada uno, eso seguramente en la investigación se lo verá, pero creo que ha sido una decisión errónea, una decisión incorrecta, una decisión que afecta, repito, el principio de soberanía de nuestro Estado. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y vamos a ver qué más sucede con este tema, se está analizando el juicio de responsabilidades, que ya es a poquito de que ellos terminen su gestión, se eligen a nuevas autoridades, también judiciales, así que seguramente tendremos mucho de qué hablar respecto a este tema. Así es, Priscila, muchas gracias. Gracias, buenas noches, Ministro.